Hola amigos, esta vez traigo un video comiendo chetos premicos De hecho ya los había abierto y ya los había empezado a comer Pero quise hacerlo ya lo último con un video De todos los chetos estos son mis favoritos Sabe delicioso, de hecho cuando yo era niña mis chetos favoritos eran los de colmillo Supongo que no alguna vez cuando éramos niños Enfrente de los dientes y simulábamos crear nuestros propios dientes Y ya está listo 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 Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video si es así pueden suscribirse y darle like